Esta desgracia me hizo crearme la creída y yo perdí el amor de mi vida por su culpa Y ahora quiere que salga su vida Te doy permiso para que uses mi casa y celebres tu matrimonio ¡Muévete, muévete! ¡Ay, doña Francesca, qué emoción! Yo sabía que detrás de esa coraza llena de frialdad había un corazón bondadoso y generoso ¡Ay, qué felicidad, doña Francesca! ¿Qué haces aquí? ¡Ve! ¡Shh! ¡Shh! Realmente me he quedado aronadada ¡Qué maravilla! Y pensar que tu padre y yo pensábamos que ibas a caer estrepitosamente Quería pedirte disculpas ¿Disculpas? No, ¿por qué? Si fui yo la que le fallé Ay, no seas tan dura contigo, ¿quién no se equivoca? Yo misma vengo a reconocer que no hice nada para retomar ¡Qué, qué, qué, qué video que ves! ¡Cómo demostrar que el tiempo me pasa! ¡Por favor, llámenos a mi papi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!